Están listos los competidores de esta prueba Atentos allí al aparato de partidas Se vio la partida En la tercera válida para el 5 y 6 Ligero retraso para el caballo Rondeward Pero se pone rápidamente en carrera Aunque está corriendo algo abierto Está tratando de dominar el halcón Y rápidamente el halcón está en punta Con dos cuerpos y medio En el segundo trata de avanzar Luego trata de recuperarse algo El caballo Rondeward Luego está quedándose el caballo Chacésar Por la parte interior Small King Luego con el caballo Access Point Posteriormente está quedándose El caballo de Grand Char Mientras que Mossad ande en el último lugar El halcón está dominando la competencia En 23-2 los primeros 400 Cuando entraron ya a la recta final Entró adelante en la recta el caballo El halcón en el segundo de Special En el tercero Rondeward Está dominando la carrera El halcón presiona de vez Special Contra el caballo el halcón Se defiende por la parte interior Insiste por la parte externa El caballo de Special El halcón en la delantera Con de Special en el segundo 100 metros para la llegada Le gana fácilmente el caballo el halcón Le ganó el halcón otro triunfo Para Jaramillo En el segundo de Special Tercero Cha César En el cuarto Access Point Luego Runtour El ejemplar Mossad En el penúltimo lugar Arriba el ejemplar de Grand Char Y el último para Smoking Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video